celular. Ok, ya ustedes saben que me encanta iniciar este tipo de clases explicándoles o recordándoles qué son los aceites esenciales. Irnos a la parte básica. Recordando qué son los aceites esenciales, son sustancias orgánicas extraídas directamente desde las plantas. Esto quiere decir que son sustancias 100% naturales, son sustancias vivas porque la principal confusión que se podría generar es que estamos trabajando con aromas que en muchas de las ocasiones podríamos estarlos confundiendo con aromas sintéticos. Recordamos otro principio que hay en aromaterapia y es que no todo lo que huele bien funciona para aromaterapia. Tienen muchísimas características los aceites esenciales. Una de ellas es que tienen un tamaño molecular muy pequeño y además de que son muy pequeñas son muy livianas. Entonces por eso nosotros vamos a notar que cuando combinamos agua y aceite normalmente el aceite va a flotar por encima del agua. Esto se debe a su peso molecular. Hay algunos aceites que son de alta densidad y van a irse al final pero no son todos, son algunos. Son sustancias volátiles. ¿Qué quiere decir esto? Tienen la capacidad de pasar de un estado líquido a un estado gaseoso y por eso nosotros en aromaterapia hablamos que los aceites esenciales tienen la capacidad de transportarnos desde de lo material hasta lo invisible. Una de las características adicionales entre tantas que tienen y las que he decidido hablarles el día de hoy es que son sustancias liposolubles. Muchos lo recordarán de la clase intro. ¿Qué quiere decir esto? Que se diluyen en medios grasos. Si volvemos al ejemplo que di con el tamaño molecular vamos a recordar que estos aceites esenciales cuando los combinamos por ejemplo con agua ellos van a tener una separación. Normalmente va a estar ya sea arriba o abajo del aceite esencial pero nunca se van a mezclar entre ellos a menos que agitemos bien el líquido donde los estamos mezclando y va a ser una mezcla momentánea. Ellos se diluyen únicamente en medios grasos. Eso es un dato muy importante. Ya dicho esto entonces ahora vamos a ir a definir y a explicar estructuralmente cada una de las partes de la célula. En este caso vamos a hablar de la célula animal. Vean aquí este diagrama o esta fotografía de la célula donde vamos a encontrar las principales partes de la misma. Tienen muchísimas partes. Vamos a hablar de tres. De tres que son digamos como las partes estructurales por decirlo de alguna forma más importante o que tienen más interacción dentro de la célula o en la célula como tal. La primera parte es la membrana. Es esto que ustedes ven aquí rosadito alrededor. Esa membrana está formada por dos láminas de lípido. Entonces imagínense como dos rolones unidos de esta forma. Entonces eso es lo que hace la membrana lipídica. Separa al núcleo del ambiente externo, de todo el ambiente que lo rodea alrededor. Ahora qué es lo que pasa. Además de esta membrana lipídica está formada por proteínas de lámina. Estas proteínas que también son conocidos como canales o receptores que van a ser estimulados para enviar mensajes al interior de la célula y desencadenar respuestas biológicas de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Llega la insulina, abre esta compuerta, por ejemplo, estimula estos receptores, se abre, ingresa la glucosa, pasa las mitocondrias y obtiene esa energía. Llega un mensajero y dice hay un microorganismo en el medio ambiente, entonces vamos a desencadenar una respuesta proinflamatoria para eliminarlo. Después de eso dice ya el mal está neutralizado, ahora vamos a desencadenar una respuesta antiinflamatoria para que se dé el dolor. Esa es la tarea de la membrana y vean la parte súper importante. Es o tiene, está compuesta por esta doble cobertura de lípidos, lípidos, grasas. Entonces esta característica lipídica que está recubriendo a la célula le va a permitir al aceite, que es una sustancia liposoluble, se diluye, interactúa en estos medios para poder dar, darse paso a través de la célula y llegar hasta el núcleo. El núcleo, ¿qué es lo que tiene o qué es lo que hace? Contiene la información genética para lo cual fue diseñada esa célula. O sea, tenemos diferentes tipos de células en nuestro cuerpo que van a realizar tareas completamente funcionales y diferentes la una de la otra. El citoplasma es este, por llamarlo de alguna forma, es el líquido que va a rodear el núcleo. Es aquí donde se van a llevar a cabo la mayoría de las actividades celulares. En los organelos, en las mitocondrias, es en esta parte del citoplasma donde se da la interacción de muchísimas sustancias previo a si esa sustancia es elegible a pasar el núcleo y modificar, transcribir la información que hay genética dentro del núcleo, llega a este lado. Pero primero pasa por el filtro del citoplasma. Los aceites esenciales tienen la capacidad de atravesar las diferentes capas de la célula hasta llegar al núcleo. No está en esta fotografía, pero por ejemplo, aquí tenemos también transcriptores. La famosa, no sé si ustedes han escuchado hablar de la transcriptasa. Viene un virus o viene un micro, no hablemos de virus, hablemos de un microorganismo patógeno, de un microorganismo que está provocando enfermedad y llega a la transcriptasa. Yo les digo, imagínense una secretaria y entonces este microorganismo lleva un mensaje de abrenme las puertas del núcleo, voy a transcribir en el ADN y voy a apoderarme de la célula. Entonces desde aquí yo me voy a empezar a reproducir. Entonces vean lo interesante. Hay aceites esenciales, ya vamos a ver cuáles, que cuando los utilizamos de forma periódica y de forma suplementaria nos van a ayudar a fortalecer los mensajes que sean mayormente filtrados que pasan por la transcriptasa para evitar así que patógenos se apoderen del núcleo modificando su genética. Entonces, y ahora que hablamos de eso, les voy a hablar un poco de la oxidación celular. Esto es algo imposible de decir, vamos a vivir 100% libres de oxidación celular. Cada vez que respiramos, cuando transpiramos, cuando orinamos, cuando defecamos, cuando hacemos toda esta eliminación de material biológico, entonces estamos en proceso de oxidación celular. La misma célula normalmente está en su proceso de producción de energía, está eliminando material de desecho. Entre ese material de desecho que elimina están los radicales libres, que son aquellos que en el proceso de combustión, cuando estaban haciendo su trabajo, perdieron un electrón. Se acuerdan que los electrones van en pareja dentro de los átomos. Este pierde su electrón. ¿Y qué es lo que hace? No quiere quedarse solo. Viene y empieza a robarle a los átomos que están alrededor. ¿Qué sucede si no detenemos este proceso de radicalización, por decirlo de alguna forma? Está mal dicho. ¿Qué pasa si no detenemos este proceso? Se genera algo que se llama estrés oxidativo. Hay una reacción en cadena porque entonces este le va a robar su electrón al átomo estable. Este se va a convertir en un radical libre y este no se va a volver a convertir en un átomo estable porque este electrón no le queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a generar una respuesta en cadena que se llama estrés oxidativo donde empezamos a envejecernos, empezamos a padecer insomnio, empezamos a padecer diabetes, hipertensión y un montón de enfermedades relacionadas a los radicales libres. ¿Cómo podemos entonces contrarrestarlos? Utilizando aceites esenciales y utilizando también productos que nos ayuden con un efecto antioxidante. ¿Cuál es la principal? Y alguien que me escribe en el chat. ¿Cuál es la principal fuente de antioxidantes que tenemos en la naturaleza? No en doterra, en la naturaleza. Si alguien me puede decir mientras me tomo un traguito de café. Los cítricos, muy bien. Los cítricos son una gran fuente de antioxidantes y también una adecuada alimentación. ¿Qué es lo que sucede? Hoy por hoy nos estamos alimentando de una forma adecuada. Estamos comiendo comida rápida, estamos comiendo demasiadas frituras. Si bien las grasas son muy necesarias para nuestro proceso de mantenimiento incluso hormonal, porque las hormonas, la fuente principal para la creación de hormonas son las grasas. Entonces, dependiendo incluso de la calidad de grasas que yo esté adquiriendo a través de mi dieta, así va a ser la calidad de hormonas que mi cuerpo esté generando. Porque si le estoy dando materia prima deficiente, no espero tener un sistema óptimo. Vean por acá. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a reducir el estrés oxidativo? Tenemos, además de tenerlos en la dieta. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el Lifelong Vitality Pack, que principalmente el alfa CRS es un oxigenador celular que va a apoyar las funciones de la célula desde la transcripción, desde el aporte de nutrientes necesarios y el apoyo para la eliminación de estas sustancias de desecho y que no quede nada circulando para que no vaya a generar esta respuesta en cadena, que es la que no queremos que llegue. Tenemos el DDR Prime, que sabemos que es un aceite esencial. Además, lo tenemos en cápsulas que lo podemos utilizar de una forma espectacular para minimizar los efectos del estrés oxidativo. Además, que es un excelente oxigenador celular. El incienso, ya sabemos todos los beneficios que tiene el incienso para la salud. Además de ser un oxigenador celular, nos va a ayudar a estimular las células que transportan el oxígeno y además de eso, nos ayuda a la regeneración celular. De repente, las células están en su proceso de regeneración donde se están separando una de otras. Todos los procesos, anafase, metafase, cuando ellas están haciendo este proceso de separación celular para crear nuevas células, la célula original tiene dos opciones. Entra en un estado de reposo o entra en un estado que se conoce como apoptosis. Si ya la célula está dañada, se programa la muerte celular de ella. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tres productos? Cuando los utilizamos de la forma correcta, nos van a apoyar a que se minimicen los efectos del estrés oxidativo y que esta apoptosis apoptosis sea apoyada para que no quede una célula disfuncional que podría empezar a crear problemas a largo plazo porque entonces empieza a contagiar a las células que están a la par, las células circundantes. Veamos qué otros productos entonces nosotros podríamos utilizar. Tenemos por acá el helicriso que tiene una, lo habíamos visto en la clase de cosmética o de antienvejecimiento, creo que fue. Inhibe, además de inhibir el estrés oxidativo, estimula las células transportadoras del oxígeno. Nos van a ayudar a que las células que van transportando este oxígeno estén maximizadas, estén estimuladas para mejorar la oxigenación, tanto intracelular como extracelular. Cuando tenemos células oxigenadas de forma correcta, vamos a tener que todos nuestros sistemas, cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo va a trabajar de la forma correcta. Ya sabemos qué pasa cuando no está llegando suficiente oxígeno a un órgano, por ejemplo. Se da algo que se da una muerte celular porque no se están absorbiendo los suficientes nutrientes y la célula, por decirlo de alguna forma, no está respirando de una forma adecuada. Podemos utilizar también el lamir, que es un depurador del oxígeno. ¿Qué quiere decir depurador del oxígeno? ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso de apoptosis, que es el proceso de muerte programada de la célula? La mirra nos apoya en este proceso. Nos ayuda a depurar el oxígeno cuando está pegado o se le están añadiendo otras sustancias con las que el oxígeno se podría combinar. Por ejemplo, el dióxido de carbono ayuda a depurarlo, a generar, a crear o a empacar, por decirlo de alguna forma, estas sustancias de desecho para que sean eliminadas. En el caso específico de la mirra, que es un depurador del oxígeno, para que nos ayude que todo el dióxido de carbono que se está generando por los procesos metabólicos internos sean eliminados a través de la exhalación. Tenemos el sándalo, que en definitiva, este es un aceite esencial que es exclusivamente para, o sea, nos puede ayudar exclusivamente para el tema de la apoptosis, que era lo que les hablaba, el proceso de muerte programada de la célula. Cuando una célula ya cumplió su ciclo de vida útil, no tiene nada más que hacer. Podría decir que estorbar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es recordarle a nuestro organismo que hay que eliminar las células que no están siendo funcionales o las células que son completamente disfuncionales. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el aceite esencial de sándalo. En estos ejemplos de productos que nosotros podemos integrar para la reducción del estrés oxidativo, podemos hablar que los vamos a utilizar de forma interna. ¿Cómo los utilizo? Una gotita es suficiente de una a tres gotas en una cápsula vegetal y podríamos hacerlo una, dos o tres veces al día. Entonces, dependiendo de si yo quiero, por ejemplo, porque yo les hablaba de la clase de antienvejecimiento, si yo quiero, por ejemplo, estimular las células del rostro, las células de la piel directamente, que me estimule la apoptosis, que me ayude a depurar el oxígeno en la piel, que me ayude a transportar las células, las células transportadoras de oxígeno, entonces lo voy a utilizar de forma tópica en el área deseada, en el área afectada. Por eso es que el helicriso se utiliza mucho para pieles, porque además de eso, tiene funciones de que ayuda a regular la circulación sanguínea. Por ejemplo, cuando hay moretes, cuando hay algún golpe, algún hematoma, alguna contusión, incluso nos ayuda a detener hemorragias. Hablábamos del estrés oxidativo como tal. Ese es un proceso natural del cuerpo del que no podemos prescindir. Perdón. Ese es un proceso natural del cuerpo del cual no podemos prescindir, porque es un proceso a través del cual tenemos que estar llevando a cabo para poder tener vida, para que nuestra célula tenga vida. Entonces no podemos, sí o sí, tiene que llevarse a cabo. No podemos deshacernos de ese proceso de estrés oxidativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay agentes externos que pueden conducirnos a producir este tipo de desequilibrios. ¿Cuáles son esos agentes externos? Hay muchísimos agentes externos que nos pueden llevar a esa ruta. Vamos a hablar de dos, que son como los más comunes. Con esa imagen, ¿alguien me puede decir cuáles? Mientras me como un caramelo de hongar, porque siempre que hablo me pica la garganta. Virus. Virus es uno de ellos. Y vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de virus, entonces, y vamos a hablar también de bacterias. Los virus, y vean lo interesante, al igual que los aceites esenciales, tienen la capacidad de atravesar la membrana, y esto es gracias a su tamaño molecular. O sea, por su tamaño molecular, ellos logran atravesar, unirse a las proteínas de láminas, ¿se acuerdan la imagen de las proteínas? Unirse a esta proteína y atravesarla, o a través de ello hacer llegar este mensaje, porque ellos no se consideran un organismo vivo. Ellos son organismos parasitarios. Ellos llegan, se colocan, atraviesan la membrana a través de las proteínas, llegan con su mensajero ARN, y transcribe la información que está en el ADN. O sea, le cambia la funcionalidad para la que la célula fue creada. Entonces, vean lo interesante. Como los aceites esenciales pueden interactuar con esta célula, desde adentro nos van a proteger de los virus. Y ya dije que vamos a hablar de las bacterias, desde afuera nos va a proteger de las bacterias. Esta es la interacción que logramos al utilizar los aceites esenciales. Ahora que les hablaba de los virus, y hablábamos del ARN mensajero, que lleva la información para transcribirla dentro de la célula, en el núcleo, los aceites esenciales evitan que se dé estas transcripciones. Y anótenlo. ¿Cuál es el aceite esencial que inhibe la transcripción de los virus dentro de la célula? ¿Saben cuál es? Lili, ¿están muy concentrados o no? ¿Se está entendiendo? Sí, 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 la verdad es que sí se está entendiendo, pero sí estamos como, yo creo que desglosando, yo estoy tratando de desglosar la información. Es bastante información. Digo, creo que es una muy buena oportunidad de ir transfiriendo a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, en este sentido. Bueno, eso es lo que está pasando en mí. Nos dice por aquí Silvia Garduño, el hongar. El hongar es uno de ellos, y por uno de los componentes que tienen, que es la canela. Pero hay uno en específico, que no está en la mezcla hongar, que nos va a ayudar a la inhibición de esta transcripción, de este mensaje tan dañino, que se va a apoderar de la célula, y es el incienso. El incienso atraviesa estas paredes y, digamos, se pone como un guardián de la secretaria y le dice, eso no, porque nos va a llevar a la que nos trajo si le pasase ese mensaje al núcleo. O sea, hasta aquí llegamos. Las bacterias se van a adherir a la membrana de la célula y entonces por eso es que sí tenemos, digamos, en la medicina convencional, en la medicina alopática, vamos a tener antibacterianos, que lo que hacen normalmente son sustancias de síntesis y ya no son liposolubles, sino hidrosolubles, porque no tienen que atravesar la membrana de la célula. Entonces tienen que andar en el líquido intersticial, van encontrando las bacterias y las van destruyendo. Entonces ellas se adhieren a la membrana, tomamos un antibacterial o nos envían un antibiótico y entonces nos van a ayudar a eliminarnos de las bacterias. ¿Qué es lo que sucede? Todos estos productos son de síntesis. Si bien fueron inspirados en la naturaleza, lo que hacen la mayoría de compañías farmacéuticas es que sintetizan el principio activo, o sea, lo crean ellos en el laboratorio y esto es lo que introducen, por ejemplo, en los medicamentos como los antibióticos. Por eso es que también, y aquí el ejemplo, cuando nosotros estamos con un proceso viral y que fuimos donde el médico y nos dijo, no, ese vómito, esa diarrea, esa tos, esos estornudos, es un proceso viral. Vete a casa, toma mucha agua, descansa. Porque hasta el momento no tenemos ningún medicamento, por decirlo así, que tenga esa capacidad de atravesar la membrana plasmática, la membrana de la célula, para poderla defender desde adentro. Entonces tenemos que dejar que el cuerpo solito lo saque. Entonces es aquí donde nosotros nos apoyamos con los aceites. Nos aprovechamos de la característica liposoluble que le permite interactuar con la membrana para que estemos más protegidos. Y vean lo interesante, cuando nosotros utilizamos aceites esenciales de forma periódica, la célula tiene una capacidad que se llama memoria celular. Cuando yo desafío la memoria celular de la célula para enfrentarse a ciertos microorganismos, la próxima vez que el microorganismo ingrese a mi cuerpo, probablemente, y tal vez yo pueda hacer que en ese momento no estoy utilizando el aceite esencial, la célula ya sabe cómo comportarse. José, pero la célula que recibió el aceite esencial ya se murió porque ya hizo división celular y ahora tenemos una nueva célula. Cuando se va a dar el proceso de división celular, todo el material genético y todo lo que aprendió esta célula se va, va a ser transferido o va a ser duplicado previo a la separación celular. Tenemos una célula que probablemente murió o quedó en stand-by porque ya se detuvo su proceso. Tenemos una célula nueva con la información de la célula anterior y así la célula viene evolucionando millones de años. Entonces, veamos acá, les voy a describir cuáles son los principales agentes antibacteriales y antibacterianos que tenemos y podemos encontrar a través de los aceites esenciales. En el espectro antiviral y aquí les puse porque es una lista enorme. Si tienen la guía de referencia de mezclados, ahí van a encontrar el listado completo de todos los aceites que tienen espectro antibacterial y espectro antibacteriano también. Canela, la verdad que les hablaba cuando alguien me mencionó lo del hongar. Creo que fue, vamos a ver, Silvia, Silvia que me mencionó lo del hongar, ahí está la canela, es un excelente antiviral, es dermocaustico y vean, y aquí voy a hacer un paréntesis, esta capacidad dermocaustica de la canela nos ayuda también a inhibir el crecimiento que no es de esta clase de hongos y de esporas porque estos están recubiertos por una pared celular que los hace resistentes a determinadas sustancias. El cinamaldehido o el aldehido cinámico que está en la canela que nosotros tenemos ayuda a destruir esta membrana y vean lo interesante porque nosotros lo vamos a utilizar con agua, por ejemplo, cuando hacemos un spray o con, si lo hacemos con alcohol, porque vamos a utilizar 70 y no 96 porque un alcohol de 70, por ejemplo, ya contiene agua. el agua lo que hace primero es por hacerlo de una forma más coloquial suaviza esta membrana, la pone primero suavecita, se llama la permeabiliza y una vez que la permeabiliza el cinamaldehido destruye la membrana. Eso es para otra clase. Ok, el geranio es un excelente antiviral, tenemos el romero, aquí tenemos los tres aceites esenciales con espectro antiviral más fuerte. Si ustedes se van a la hoja de referencia de mezclados, se van a encontrar que hay muchos más y van a ver en esa misma lista que los que les puse aquí son los que tienen más cruces. Veamos el espectro antibacteriano, tenemos el copaiba y aquí va otro paréntesis. Si hay alguna persona que esté, por ejemplo, con malestares con helicobacter pylori, tomen nota y voy a darles un chance por si no tienen donde anotar. Estef nos dice sí, está súper claro, muchas gracias Estef, interesante, así estamos igual que Lilia procesando la info. Incienso nos dijo Cori, perfecto, está súper completa la clase pero estamos tomando notas. Excelente Guadalupe. Ok, espero que tengan lápiz y papel para que lo puedan anotar. Helicobacter pylori, chicos, yo nunca hago esto, no me gusta dar protocolos en una clase. Pero anótenlo, vamos a utilizar dos gotas de copaipa y dos gotas de limoncillo en una solo en cápsula vegetal, por favor. El limoncillo es muy picante, no es irritante pero es muy picante y lo vamos a tomar por 10 días. Tres veces al día rellenamos la cápsula con aceite vegetal comestible para el helicobacter pylori que es la bacteria que genera o provoca la gastritis y se ha demostrado que a largo plazo el helicobacter pylori no tratado o mal tratado puede desencadenar procesos inflamatorios como cáncer en la mucosa gastrica. Entonces, va de nuevo dos gotas de copaipa, dos gotas de limoncillo. ¿Por qué el limoncillo? El limoncillo es un antiinflamatorio de la mucosa gástrica entonces lo vamos a utilizar porque el helicobacter hace que la mucosa gástrica se inflame provocando ese dolor esa famosa gastritis es el dolor provocado por la inflamación que hay en la mucosa. Entonces, el lemongrass nos va a ayudar a desinflamar el copaipa nos va a hacer el efecto antibacteriano que estamos buscando. Alguien me había pasado no sé si Juan Carlos está por ahí conectado una investigación que se hizo en la Universidad de Costa Rica donde un grupo de estudiantes hizo una tesis al respecto del uso de copaipa para el helicobacter pylori. Solo utilizaban el copaipa. Mi sugerencia es utilizar además del copaipa el lemongrass para disminuir esta inflamación entonces trabajamos dos cosas dolor y al mismo tiempo estamos haciendo barrido con el helicobacter. Y eso lo vamos a hacer tres veces al día por diez días. Recuerden que la mayoría de patógenos se alimentan o su combustible al igual que la célula son los azúcares. Entonces cuando estamos trabajando temas antivirales, antibacterianos, todo esto vamos a reducir lo más que se pueda la ingesta de azúcares para que el trabajo que va a hacer la célula de eliminación de estos microorganismos sea más eficiente. Ok. El clavo. El clavo tiene un componente muy similar a la canela. Es irritante para las membranas de las bacterias. Entonces las destruye. Y la mirra que además de que ayuda al proceso de apoptosis, al proceso de transporte de la célula ayuda también al ciclo de regeneración celular. Porque quizás en el proceso viral o bacteriano que estaba atravesando la persona muchas células quedaron dañadas, se hizo apoptosis pero entonces la mirra nos va a ayudar también a que la célula que quedó en buen estado genere nuevamente generarle un ambiente propicio para que nuevamente empiece a duplicarse. y restaurar lo antes posible la homeostasis que es el equilibrio. Hay un aceite esencial que tiene ambos espectros tanto antibacterial como antibacteriano. ¿Alguien sabe quién es? Kevin nos pone yo a la cápsula le pongo también incienso. Está bien. Ok. Si lo haces ahí contemos las gotas 2, 4, 6 si lo haces tres veces al día estamos hablando de 18 gotas si solo estás tomando eso está perfecto porque no estás superando la cantidad de gotas máximas sugeridas y si puedes utilizar el incienso para que apoye esta parte de la inhibición de la transcripción. Vanessa perfecto hiciste tu tarea veanlo aquí es la melaleuca y vean este Cori nos puso que el orégano el orégano tiene espectro de ambos sin embargo es más es más bajo porque usualmente el primero que se nos viene a la cabeza es el orégano y vean para sorpresa de muchos incluyéndome cuando cuando leí por primera vez esta información la melaleuca es mucho más potente y mucho más eficiente que el mismo orégano para este tipo de efectos la ventaja de utilizarlos de esta forma es que los puedo utilizar por las tres vías de administración no me limito a una sola vía lo puedo utilizar aromático cuando lo voy a utilizar aromático si el proceso infeccioso lo estoy viviendo en mis vías respiratorias no coloco aceites esenciales a través del canal respiratorio ni en el canal auditivo este pero yo puedo inhalar o sea yo pongo el difusor pero siento que no me funciona tanto bueno hacemos vapores vamos a calentar un litro de agua lo ponemos en un bowl podemos elegir varios aceites esenciales de los que están aquí que sabemos que son los más potentes y porque lo queremos hacer en agua caliente el agua caliente va a dilatar los vasos que están en la vía respiratoria permitiendo que se abran y que se pueda absorber el producto volátil que estamos inhalando sin producir irritación si estamos utilizando aceites como el clavo como la canela entonces tenemos que tener cuidado digamos yo siempre les digo nos acercamos al vapor a una distancia prudencial no queremos ni quemarnos la nariz ni enchilarnos los ojos nos acercamos a una distancia prudencial respiramos y podemos levantar la cara para exhalar para que en el momento de exhalación no nos pegue ese golpe de calor en el rostro si es interno estomacal obviamente vamos a utilizar la vía interna si lo que tengo es por ejemplo algún proceso a nivel de piel entonces lo utilizo en la piel y lo voy a diluir en cuanto lo diluyo no hay diluciones mágicas yo siempre les digo dependiendo de la zona donde yo estoy haciendo la aplicación si es una zona grande entonces voy a diluirlo en más yo puedo diluir una gota en 49 de coco entonces de ahí para abajo cualquier número es bueno ojo si estoy utilizando clavo canela que de los que están aquí son de los más irritantes entonces yo les digo dilúyanlo al máximo pongan 98 gotas de coco y ponen una de clavo y una de canela y vamos a tener el efecto terapéutico que estamos buscando y ya les había hablado de la vía interna ok veamos entonces recordemos que todo esto se trata no se trata de remediar sino que se trata de prevenir no tengo que esperar a que ya me dio sino tengo que fortalecer todo este proceso celular para que yo no tenga que recurrir a estos métodos ahora que me tomo porque tengo esto ahora que protocolo sigo porque me dio lo otro la idea es mantener estimulado todos y cada uno de nuestros sistemas para que no tengamos que recurrir a la parte curativa eso está contenido en nuestro estilo de vida que incluye la que nosotros ya sabemos y sabemos que hay todo un programa de educación continua que ya ya algunos ya iniciaron este proceso otros están terminando otros van a empezarlo apenas esta semana entonces en este programa de educación continua vamos a ver que hay partes que van más dirigidas hacia la parte médica que es atención médica proactiva yo ir donde el médico y ver que lo que como estoy mis chequeos anuales auto atención informada entonces yo empiezo a leer yo empiezo a informarme y veo como yo puedo aprovechar para por ejemplo protegerme y restaurar mi célula utilizo clavo canela para reducción de carga tóxica utilizo cítricos para descanso y manejo del estrés utilizo aceites florales para ejercicio y vean que vacilón está el Deep Blue porque a pesar de no ser un proceso patológico pero si es un proceso incómodo cuando aparece cuando hay aparición de dolor y se acuerdan que les hablé de las respuestas inflamatorias proinflamatoria y antiinflamatoria el Deep Blue el principal componente es Wintergreen que además de ser antiinflamatorio estimula la célula para este tipo de respuestas para que la regule y sea sana porque de repente podría ser incluso hasta bueno que alguna parte del cuerpo nos esté doliendo porque ese dolor le recuerda al cuerpo o nos recuerda a nosotros mismos que no debemos de darle un sobreesfuerzo físico entonces hasta el dolor tiene algo que una buena lección que darnos y ya sabemos que lo fundamental la parte de alimentación donde vamos a obtener todos los nutrientes ya hablamos ahora del alfa CRS que si lo utilizamos en combinación con todos los otros suplementos maximizamos sus beneficios y obtenemos algunos nutrientes que probablemente podríamos no estar obteniendo en la dieta además del Terrazine y los probióticos los probióticos para regenerar esta flora intestinal y el Terrazine para maximizar el proceso de absorción descomposición síntesis de los alimentos y por ende de los nutrientes todo esto no me voy a detener a hablar de cada uno de ellos todo esto lo vamos a ir viendo en las clases de educación continua veamos cómo es que se compone el cuerpo y por qué fue que decidimos entonces hablar de la célula porque entonces si ustedes empiezan incluso a enlazar toda esta información y ya van teniendo esa idea del por qué funciona y no solamente porque alguien dijo o porque lo vi en Pinterest sino porque hay algo que está documentado que funciona de esa forma y todo es un proceso y estamos interconectados las células cuando se unen forman un tejido cuando varios tejidos se unen forman un órgano cuando entonces varios órganos están juntos o están unidos en el caso de nosotros a través del sistema circulatorio incluso muscular forman un sistema y un conjunto de sistemas unidos lo que hacen es generar el cuerpo que nosotros conocemos como nuestro cuerpo el cuerpo humano entonces esta es la cadenilla que vean el impacto que hay en una célula positiva o negativo va a impactar en el tejido va a impactar en el órgano y va a impactar en el sistema probablemente no voy a percibir los cambios a nivel celular en el día uno pero pequeños detalles como la comida rápida como este hoy no desayuné ay no que flojera hoy no voy a cenar ese tipo de descontroles alteran todos estos procesos metabólicos porque entonces la célula afecta el tejido el tejido afecta el órgano y el órgano afecta el sistema de repente estamos atravesando por algo no sabemos por qué pero son esas pequeñas decisiones que tomamos en el día a día consulta de mí para ustedes cómo vas a cuidar de tu célula a partir de este momento y las leo y los leo les asustes tipos de descontroles ympho disfrutas d p adheridos sino idency manipulando predictability ال o